¿Pero por qué el viejo este se volvió este hito en la cultura pop? O sea, ¿en qué momentos se cruzaron las historias de lo que solía ser la cultura apache? ¿O para qué las representaban? ¿Si era como para poner contexto o para relatar historias de la manera en que vivían? ¿O era como representar simplemente una población esclavizada? Pues es que era algo muy común. Como por ejemplo ahora hacen películas de temas comunes, ¿no? Como señor influencer. Entonces, antes lo común eran los apaches y empiezan a hacer películas, documentales, fotografías. Era un tema que siempre sí o sí estaba en tu mesa, ¿no? De que los apaches. Entonces, pues empiezan a hacer... Ahora sí llegan a lo mejor a la gran pantalla o a los corridos o pues sí en general a la música. Y como se hace algo tan popular, pues ya lo empiezan a normalizar en el sentido del lado artístico. Entonces, pues ya empiezan a representar estas películas de vaqueros contra apaches y esto y el otro. Entonces, como ahí era un set de filmación de películas, pues empieza con esta temática que... ¿Si te tocó ver los shows? Sí. Ajá, está bien padre, ¿no? Sí, ahí viendo cómo pelean. Sí, que te den así al público, ya sé. Entonces, pues es algo común. Como te digo, a lo mejor en un futuro va a haber un lugar en el que vas a llegar a un lugar y va a estar una persona grabándose con su teléfono y ese va a hacer el show. Porque pues es parte de lo que se vuelve lo normal, ¿no? De ver algo así y a lo mejor en un futuro vamos a decir, no manches, ¿apoco eso hacíamos en el 2023? Entonces, así fue como llegó. Todos pegados en ese lugar. De hecho, me tomé una foto con una cabellera, si lo podría decir, de apache, un penacho. Ah, un penacho. Con un penacho y me dijeron, eso es apropiación cultural. No, no me digan eso. Entonces, no sé, no sé funadísimo. No sé qué postura tengas tú acerca de las apropiaciones culturales en general. Tomando en cuenta que, pues, en contextos parecidos suceden todo ese tipo de apropiaciones culturales. Sí, es una, también volvemos a lo mismo, es una línea bien delgada. En que no sabes cómo estás, a lo mejor, dándole visibilidad a una cultura y a lo mejor cómo es que te estás apropiando de eso. A lo mejor sería la forma en la que tú lo utilices. Yo no vería, a lo mejor, como una forma de apropiación cultural el hecho de que vayas a un parque de diversiones y te tomes una foto en el parque de diversiones porque, pues, así es el set. De ahí, por ejemplo, muchas de las personas que trabajan ahí son personas descendientes de apaches, de las que han vivido en Durango por toda su vida y su abuelito, su abuelito, su abuelito, era a lo mejor un apache. Entonces, sí, ellos están de acuerdo en trabajar con eso y a lo mejor eso les pone un pan en su mesa y a lo mejor eso les ha ayudado a, no sé, vamos a verlo por el lado bonito, ¿no? De que puedan pagar una medicina, puedan pagar la renta. Mejorar la infraestructura, mejorar la plusvalía de donde viven. Ajá, o sea, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pero también no hay que aprovechar y decir, ah, yo estoy acá con mi cultura y conectando mis raíces. Sí, ah, me ganaste. Sí sabías que yo soy 2% apache, pero... Ándale, exacto. Entonces hay como que hay que saber diferenciar, hay que tener crítica, ¿no? De saber cómo está bien y cómo de plano de que no manches, hazme el paro poquito. Ok, me parece bien. No me quedó claro cuál era la siguiente, si todo tiene sentido con el moralismo dentro del palacio de gobierno. Ah, mira, es que es ese, ah, no, es ese el último, es de los penúltimos. Pero bueno, después de este sigue precisamente donde llega el ganado. El ganado llega desde Zacatecas aquí a Chihuahua porque el ganado no se dio originalmente aquí. Luego después de ese llega, está donde ahorcan aquí a Teporaca. Después de ese está donde es la fundación de Chihuahua en 1709. Y luego llegamos otra vez a lo de los apaches. Mira, aquí está, ah, no. ¿Este cuál es? No, es la continuación de donde llega el ganado. Ah, ok. Acá está, no, aquí está lo de las contratas de sangre. Ese es el siguiente que sigue después de 1709. Y ahí es donde, te digo que los raramonis empiezan a cortar el cabello para que no los confundan con los apaches. Porque los apaches tenían acá su cabellera bien chida, ¿no? De que, el cabello de lucero, ¿eh? Sí. Y, sí. Y este, pues ya se lo empiezan a cortar. Y luego los raramonis son medio lampiños. Casi no les crece vello en las axilas. Entonces también cuando le hacían acá a los españoles, levantaban la axila acá para ver. Para ver qué onda. Eres apache. Entonces, pues sí, ya empieza, se empiezan a relacionar con eso. Los raramonis, pues ya empiezan a doblar las manos en contra de sus, de... Ay, esa historia también está muy buena, ¿eh? Esa cuál es. Esa es otra cosa. Me he dicho poder acá, horrible. Ok, va a ponerla en grande mientras terminamos la de... No, pues ya, o sea, es eso. En general, pues los apaches perdieron. Se acabó el imperio apache. Los raramonis, pues, terminaron doblando las manos. Empezaron las evangelizaciones. Hay muchas misiones jesuitas y franciscanas por alrededor de Chihuahua. Una misión franciscana cercana aquí, luego que te puedas identificar, es la que está atrás del ángel de la independencia, que es el templo de San Francisco. En ese templo de San Francisco está enterrado, de hecho, los restos de Miguel Hidalgo. Y una... Válgame, misión jesuita está, por ejemplo, en Cril, o en Batopilas, o pues así en varias partes. ¿Por qué están los restos de Miguel Hidalgo aquí? Porque aquí fue fusilado. Fue fusilado, de hecho, en una de las paredes del Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno tiene mucha historia. Deberías ir a darte la vuelta. Si tienes que ir a... Te voy a dejar de tarea. De tarea, ok. Sí. Mi primera chamba. Y hacer un ensayo de tres páginas de verdad. Sí, con las fechas, monografías. Y por qué es importante...